Bueno, aquí tenemos distintas barrillas, me gustan hacer hartas colaboraciones. Esta, por ejemplo, es una colaboración, no sé cómo se va a llamar ahora, pero parece que se llama Nogentexil. Una nueva cervecería, hicimos una sesón, con mosto de boda chardonnay, barrica y lactobacilos, una parte. Hicimos ahí un batch que se dividió en dos, si fueron al festival de cervezas experimentales, ahí estaban, estaba una sola vez las versiones, la con lactobacilo. Y acá mezclamos de los dos, menos cantidad de helada con lactobacilo, eso sí, está súper rica, pero todavía está súper viva. Allá abajo también palca de vino, tenemos algo parecido como una ESB, una pitering inglesa, a la antigua, porque también con microorganismos salvajes, y estaba esperando agregarle otro ingrediente, que todavía no lo puedo arreglar, porque ha sido un canto encontrarlo. Entonces, no sé si logré ese ingrediente, o si no, se lo cambié por aquí. Esta tiene un poquito de madera murana, también un microorganismos salvajes, una foreign guestout. Aquí hay algo muy especial, en colaboración con Ankurú, no es cerveza, es un saizer, con sidra. Los saizer sonidormiel con manzanas, o manzanas de las que ocupo yo, para la sidra, así que vienen del sur. Y esta barrica es bien especial, así que la mezcla que hay acá, contando todo, no sé si hay otra más en el mundo. Es una barrica de bourbon, que después le pusieron vino, vino verlo, y después nosotros le pusimos esta mezcla. Entonces, es como una colanza más o menos, y bueno, aunque haya la misma idea en otro lado, no tuvo vino, no tuvo la misma salida, ni la misma miel. Igual se ve como viene harto tiempo, ¿no? Porque esto está como medio así oxidado. Siempre son así estas barricas de bourbon o tequila. Ah, sí. Por alguna razón a estos hunchos parece que son distinta calidad, porque les pasa siempre esto. Mira, por ejemplo, la barrica, esta es la otra de bourbon. Esta es de tequila, todavía no les pasa tanto, pero sí a estos como pernos, o no sé cómo llamarlas, pero que también se oxidan. Si ves, los de vino no tienen eso. Aquí es al revés. Esa parte se oxidó y esto no. Claro. Bueno, cerveza, esta también es súper especial, la única que tenemos dos barricas con la misma cerveza, junto con el HBH, que es como cervecería histórica, así que teníamos que hacer algo ahí con ellos. El nuevo maestro de cerveceros se ha puesto harto las pilas ahí con el HBH, así que probé la cerveza, estaba súper rica, y elegimos la cerveza oscura que tiene en ellos. Que creo que es una dark check light, y ocupan un poquito de avena incluso, así que ya esa cerveza por sí es súper particular, porque es artesanal, light, que luego amostros hacen, light oscura, menos aún hacen, y light oscura que una avena. Y acá, lo que nosotros le pusimos fue barricas, dos barricas distintas, está todo vino noir, está todo, no me acuerdo bien las variedades de uva, pero es del vino alial, así que ahí habría que buscar. Y tienen microorganismos, celdas, entonces es una cerveza súper súper distinta, la hicimos el 2020 cuando estábamos todos encerrados, y se nos ocurrió la idea, y dábamos algo juntos, pero con la receta que ustedes tenían, y yo, la parte que yo les voy a dar especial es lo que pase en barrica, porque está bien entretenida. Esta otra ya la probamos, es la abuelo de pájaro, que pronto tenemos que sacarla de aquí, también del 2020, la pusimos en barrica, harto tiempo lleva allá, en barrica de Sirá, el mosto de ese año para la abuelo de pájaro fue de Cabernet Sauvignon, y también tiene ahí sus microorganismos salvajes, y con todo el tiempo en barrica, y le dio más acidez, y más notas vinosas. Bueno, ustedes lo probaron hace un rato. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahí tenemos un par de guayings, sangre sur y lágrima, con lágrima Christie, y va súper bien. El color es magnífico, no sé si probaron la otra, pero esta no tiene la... no recuerdo desde cuándo que está, pero... Ah, va a llegar un año ya pronto. Bueno, o parece que ahora confunden bien. ¿Y eso cuándo? ¿Cuánto tiempo más o menos debería estar ahí? Hasta que ya me gusten todas sus dudas. Ahora está súper buena, tiene un color como la que tenía la otra, la sin barrica, pero esta tiene menos color, sigue pareciendo como vino, pero como están barrica, se activa un poco, esos colores no se mantienen tanto, así que ahí precipita, un poco de materia colorante, pero, la salosa está súper súper súper, pero creo que tenga un poco más de oxidación y barrica. Ahí hay una cidre que todavía no secamos, con unas manzanas un poco más ácidas, así que también esta del 2020, quiero hacer ahí unos blendeos, pero todavía no he podido meter mano a las manzanas que quiero, ni tampoco tener tanto ese tiempo. Y ahí sigue teniendo otras cosas más, de oxidación, etc. Está rica, pero para mi gusto un poquito ácido para que la gente la pueda probar. Esta por ahora no tiene nada, esa tiene, como sale ahí, es como una brood, pero con trigo, así que le puse como wheat brood. Uba también, Cabernet Sauvignon, puse una gripe ahí, le puse un poquito de drink, y está ahí en barrica como un bicho, así que va a ser algo, o una mezclanza más o menos, pero está súper entretenido. Aquí hay una especie de doodle, con Cabernet Sauvignon también, y un poquito de raera murara, desde el 2021, así que está Chiriflake. Esta otra, es otra colaborativa con los que he dicho, ahí no puedo contar más hasta que alguien sale. A todo esto, las barricas que tienen bicho, las que no tienen bicho, no se traspasan, no hay un riesgo ahí de... Siempre hay riesgo, pero, o sea, a esta no le ha salido y la de arriba tiene bicho. Se tratan de cuidarlo, obviamente, si es que chorrea, tengo que estar aquí protegiendo para que no la entre nada. Claro. Por el problema de arriba, que se yo, pero en el ambiente hay breves, entonces esto ya por estar aquí podría tener, pero no funciona tan así la cosa. No es tan agresivo el bicho. Bueno, barrica de pisco con sazon, esta es nuestra, la reservado, pisco sazon. Me encanta esa barrica, esta prácticamente nueva fue como un uso, con pisco, y le doy todo lo que tenía que tener a esa cerveza. Ahí también voy sacando un poquito de relleno, un poquito de relleno. Bueno. La barrica de Borbon, que es la que hacemos la Bourbonic, del Yandar, Coquadurbel, en barrica. Ahí vamos esperando un poquito más, que saqué las notas, que tenías que sacarte el Borbon. Lleva segundo uso, así que ahora seguro un poquito más en sacarlo. Pero, ahí, ¿tú probaste eso hace poco o era otro? No, 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 no. Esta es una de las pocas barricas que he ocupado harto. Aquí pasó Grandurano, pasó Fantastique, y ahora está una que todavía no tiene... No, si tiene nombre, pero... Todavía no. Coloración con un amigo cervecero que ahora está viviendo en Estados Unidos, en Estados Unidos. Este es mi cervecería acá. Y me trajo para hacer esto el blend de Rosalera, que es el de Robben. Entonces, tiene Bellococo, tiene Lacto, tiene Breitas, tiene... De todo, un poquito, de hecho, me da un poco miedo seguir utilizándolo ahora por el Bellococo. Al Bellococo sí le tengo miedo, porque es complicado sacarlo. El Roblo americano. Sí, pero tiene harto tiempo. A ver dónde sale, es del 2009 de la barrica. Entonces, no, no es una cantidad de madera, si es que probé un Gran Durazno o Fantastique, no es como... Esas dos cervezas pasaron un año en la barrica. La primera de esas cervezas, Gran Durazno, yo agregué bret, seleccionado. Y como eso me gustó, por eso también quería que Fantastique tuviera un poco de eso. Fantastique tuvo eso y un poco más, porque después con la cereza se enviaron otros microgros. La barrica de tequila, que en estos momentos está ahí la... Dos en alca, pero barrica de tequila. Y así, va a estar entretenido, bien refrescante. Barricas de whisky escocés, con la cerveza que estamos haciendo con Cross. Estas dos, y esas otras dos que son de vino. Antes estuvo Marqués de Casio Contra, creo. Bueno, las mismas cervezas. Y tal vez pongamos aquí otras barriquitas más con esas cervezas. La Fondel Blonde, que es la del Dian Blonde con mosto de Saint John Black. Que vamos haciendo esta mezcla todos los años, esta es del 2018. Esa es la R-Mega, la triple que probamos en la cata. Esa otra, Frank Stout, una de las primeras barricas que tuve acá. También esta es del 2018, creo que es la primera barrica. Y saqué un solo barril hasta ahora de eso, que lo llevé a la Copa Cerveza Perica del 2019. Está ahí, que la gente lo puede probar. Duró un par de horas. Está muy rico, pero lo pensamos siempre como las antiguas Stout. O sea, ni siquiera debería llamarse Stout. Le pusimos el nombre, según el año, en que uno de los autores por primera vez dice que es una cerveza Stout. Es como el primer registro de cerveza Stout. Lo que tiene distinto a esos antiguos Stout es que es oscura. Porque lo hizo con malta torrefecta. Antes no existían ese tipo de tostados. Así que todas eran como cafecitas. Esta es oscura. Pero tiene todo lo demás porque tiene bread, tiene la siede, tiene el tiempo en barrica, tiene el grado alcohólico. Entonces está súper especial. Esa cerveza también me gusta. Y esa es una colaboración que va a salir pronto ahí con los de Pro de Buda, así que no me contaré más. De esa. Ahí tiene que contar el mico. Y en RECA hay otra cuenta barricas más. Ya, muchas gracias por el tour de barricas. Aleluya.